Si me ves que estoy sonriendo cuando tú me miras Y que me sudan las manos cuando estoy cerquita Es por algo que tú solo me provocas, no sé si lo sabías Si te llamo por las noches y en las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho, tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones cambiaste mi vida, le has hecho tanto bien a este corazón Qué buena noticia saber que existías, tú tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones me encuentro a tu lado, no pude haber caído en un mejor lugar Te juro que a diario me sueño en tus brazos, es mi fantasía poderte abrazar Por obvias razones presiento que sientes igual Si te llamo por las noches y en las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada, es por algo que ha crecido aquí en mi pecho, tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones cambiaste mi vida, le has hecho tanto bien a este corazón Qué buena noticia saber que existías, tú tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones me encuentro a tu lado, no pude haber caído en un mejor lugar Te juro que a diario me sueño en tus brazos, es mi fantasía poderte abrazar Por obvias razones presiento que sientes igual